El Club Leónas de Coatzacoalcos participará en el Campeonato Nacional de Clubes de Segunda División 2022 Volleyball de Sala, con sede en Tlaxcala, del 6 al 9 de octubre. El representativo femenil de la organización, que tendrá presencia en el certamen convocado por la Federación Mexicana de Volleyball, cerró su preparación bajo el mando del entrenador Gilberto Cortés, plantel compuesto por 12 femeniles, que tratará de pelear de tú a contra sextetas con gran poderío, tal como lo señaló Silvana Ventura. Nos hemos estado preparando para conseguir buenos resultados y fogearnos en este torneo. Ahorita estamos trabajando en conjunto de varias categorías, así que estamos entrenando lo que es la coordinación y todo eso entre nosotras. Claudia Morales de la Manada apuntó que este evento le servirá para tomar más experiencia Conjuntos de Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Morelos y Guanajuato estarán en la edición Lo veo bien, obviamente nos falta entrenamiento, pero yo creo que vamos a ir a hacer un buen papel Sí, va a ser una competencia muy fuerte porque va a haber personas ya más grandes y que con más experiencia En el 2014 las felinas ocuparon el tercer puesto en dicha competencia Enrique Martínez, RTV Más aportes Más aportes Más aportes Más aportes Más aportes